La primera, 10 con 9. La segunda es la que tiene dos fustes. Cuatro y medio. Sí. 10 con 5. 12 con 6. Y el último. 14. Sí. Ahora, el apacho muerto y el loro vivo. ¿El loro qué número tiene? El loro, ¿el cuál? ¿El vivo? Sí. 31. Guarda la pintura. Perímetro 34. 4. 4.